¿Qué es el factor de transferencia? ¿Qué es el factor de transferencia y un antibiótico? El factor de transferencia a la hora de que nosotros lo tomamos le da inteligencia a nuestro organismo. Esa es la diferencia que tienen con los antibióticos. Los antibióticos atacan directamente a todo lo que viene siendo virus, bacterias y hongos. ¿Y qué es lo que sucede con esto? El cuerpo va haciendo resistencia ante los antibióticos. Eso es lo que nosotros les estamos dando ahorita. El factor de transferencia es un elemento de la naturaleza que viene exactamente en todos los mamíferos tenemos factores de transferencia. Entonces, imagínense ustedes lo que es este producto. Es algo excelente, es algo natural, es algo que un niño desde recién nacido lo puede tomar. Desde una hora de nacido. Hay diferentes tipos de factores de transferencia. Les voy a decir uno de los principales. El factor de transferencia plus nos eleva las defensas en un 437%. Este producto sirve para virus, bacterias, hongos y tumores. Para todo eso les sirve, imagínense lo que es eso. Todo lo que vienen siendo el 80% de las enfermedades. Este producto trae agregados como la semana, el inositol, por eso tiene 437% de defensas. Pero el factor de transferencia puro, que viene siendo el factor de transferencia trans, es un producto que nos sirve para las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes muchas veces tienen un sistema inmunológico exacerbado. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema inmunológico no está equilibrado. Entonces, las enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes? Yo creo que ustedes las conocen. Es la diabetes, la psoriasis, ¿qué otra enfermedad? La lupus eritematoso, el asma, las alergias, todo eso son enfermedades autoinmunes. Eso es algo muy importante que ustedes hagan la diferencia para qué sirve uno y para qué sirve el otro. Las dosis. ¿Cuáles son las dosis que tenemos que tomar? La dosis normal del factor de transferencia plus para un mantenimiento son dos productos al día. Pero cuando nosotros tenemos problemas, por ejemplo, cáncer, ¿qué producto le vamos a recomendar a una persona? Sida y ese tipo de cosas graves, enfermedades crónico-degenerativas, vamos a darle el factor de transferencia plus. ¿Ok? Y le vamos a dar unas dosis fuertes a las personas. ¿Por qué? Porque si damos dosis naturales, no hacemos una dosis de saturación, que es la que necesita la persona para atacar a los tumores que tiene. Eso es factor de transferencia plus y factor de transferencia avanzado. ¿Tienen alguna duda de estos dos? Entonces, ¿el factor de transferencia plus es más fuerte que el avanzado? Sí. Este producto eleva más las defensas, pero este las equilibra. Esa es la diferencia entre uno y otro. Que este producto lo vamos a utilizar para enfermedades como virus, bacterias, hongos y tumores. Y este lo vamos a utilizar para enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes? En las que las personas tienen desequilibrado el sistema inmunológico. Las personas por lo general van a saber cuando tienen un sistema inmunológico desequilibrado. Nosotros no les tenemos que diagnosticar nada. Las personas ya saben cuando tienen una enfermedad autoinmune. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. ¿Y qué es lo que tenemos que dar? Dosis normales. Por ejemplo, en una persona que tiene asma, alergias, vamos a dar dosis normales. Dosis de dos a tres cápsulas al día. Pero, por ejemplo, hablando de un cáncer, hablando de un sida, vamos a darle este producto. Pero hablando, por ejemplo, de una enfermedad autoinmune como las alergias, vamos a darles este producto. Esa es la diferencia. Y no porque este le haga daño, no porque el factor de transferencia plus les haga daño. Sino simplemente porque va a desacervar un poquito más el organismo y la gente se va a atemorizar. ¿Verdad? Pero en sí, el factor de transferencia en sí ayuda a equilibrar las defensas también. ¿Verdad? Eso, yo creo que ya les acabé de explicar estos dos y ya está bien entendido. Ahora, los dos productos tienen factores de transferencia de calostro de bovino y factores de transferencia de yema de huevo. Eso es el contenido. Más aparte, este tiene otros agregados. ¿En qué casos podemos dar los factores de transferencia? Por ejemplo, a un niño le vamos a dar factor de transferencia avanzado. No le vamos a dar el factor de transferencia plus. Pero, ¿qué sucede con un niño que tiene cáncer? Lógico, le vamos a dar el plus para atacar el cáncer. Pero a un niño que quiere un mantenimiento le vamos a dar el factor de transferencia avanzado, que es de calostro de bovino y de yema de huevo. Tenemos también otro factor de transferencia que es de puro calostro de bovino, que es para la gente todavía aún más, más este, ¿cómo les puedo decir? Más delicada. Esa gente que tiene de todo, que tiene asma, alergias, todo, que nada le cae bien, que es súper delicada. O, por ejemplo, a niños de una hora de nacido, seis mesinos chiquititos que no se desarrollaron, abrimos la capsulita y le damos media capsulita a un niño, un seis mesino. Y no se imaginan los testimonios que tenemos acerca de personas que han tomado este producto, de niños chiquitos, recién nacidos. Imagínense lo que es eso. Personas ancianas, por ejemplo, para que mantengan una mejor calidad de vida, el factor de transferencia es excelente, excelente. ¿Cuál elegiríamos si tuviéramos una persona grande? Elegiríamos este, ¿verdad? Este producto. Una persona enferma, con enfermedades crónico-degenerativas, este producto, definitivamente. ¿A qué edades tomamos ya el factor de transferencia plus? Ya cuando el niño está desarrollado, 15, 16, 17 años, ya puede tomar el factor de transferencia plus. ¿Verdad? Niños chiquitos de 5, 6, 7 años, este producto. También tenemos factor de transferencia con vitaminas y minerales. Es el factor de transferencia a KIDS. Ese también los proporcionamos a niños que ya pueden masticar, ya tienen dientes, digamos, y aparte les ayuda con su apetito porque tiene vitaminas y minerales. Este es el que les proporcionamos, el factor de transferencia con vitaminas y minerales. Este factor de transferencia equivale al factor de transferencia avanzado, más vitaminas y minerales. Eso es lo que les damos a los niños, ¿verdad? Como un mantenimiento, como un mantenimiento. No a un niño enfermo, sino a un niño que lo queremos mantener sano. Ahora, tenemos otro factor de transferencia masticable, que es factor de transferencia sabor limón. Este no tiene ninguna diferencia con el factor de transferencia avanzado. La única diferencia que tiene es que es masticable. También se lo podemos proporcionar a personas que ahora sí que no pueden tragar cápsulas, ese tipo de cosas, ese tipo de problemas, o que les guste el sabor limón, así de sabor masticable, ¿verdad? Pero, ¿para qué es este producto? Para enfermedades autoinmunes o para niños. Adolescentes también lo pueden tomar, este producto. Adolescentes también lo pueden tomar, este producto. Adolescentes también lo pueden tomar, este producto.